Gracias, presidente. Efectivamente, el Grupo Vox Ceuta trae una propuesta para que la Asamblea de Ceuta apoye la propuesta no de ley presentada por la diputada por Ceuta, la diputada de todos los ceutíes, Teresa López, que también es de Vox. El objetivo de esta propuesta presentada en la Comisión de Exteriores no es otra que mantener relaciones de paz y respeto con Marruecos. Ese es el objetivo, algo de lo que carecemos desde hace ya demasiado tiempo. ¿Cómo queremos ese paz y ese respeto? Con un reconocimiento explícito y claro de la soberanía española de Ceuta, Merilla, Islote Perejil, Peñón de Alucema, Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Chafarinas. Estos terrenos son negados como españoles constantemente por Marruecos. ¿Y las consecuencias para Marruecos? ¿Cuáles son? Ninguna, ninguna negativa. ¿Consecuencias positivas? Pues que al final el Gobierno de España, sumado al Gobierno del señor Vivas, que se desmarca de su partido, de su grupo en el Congreso de los Diputados, apoya que Marruecos posea el Sahara Occidental, violando las resoluciones y los mandatos de la ONU. No. El señor Vivas apoya la violación de las resoluciones y los mandatos de la ONU. Claro que sí, no se puede quedar bien con todo el mundo, ¿verdad, presidente? Y usted prefiere quedar bien con el socio de los etarras, con don Pedro Sánchez Castejón. Estos socialistas apoyan de facto la invasión y la toma del Sahara por parte de Marruecos, también el presidente Vivas. Y este apoyo también refleja una serie de contradicciones, como también en Caballas, que Caballas también apoyó ese acuerdo con Marruecos, pese a debilitar nuestra situación y nuestro papel internacional. Contradicciones como reclamar Palestina libre, con cierto resquemor hacia los judíos, mientras se callan y aceptan que Marruecos tome tierra que no es suya y nunca ha sido suya. En el caso de Caballas es más comprensible. Se puede mosquear el rey de Marruecos y retirarles el pasaporte. Pero en el caso del Partido Popular es ciertamente grave, presidente. Marruecos, Marruecos, otra vez, otra vez. Tómese una aspirina antes de venir, señor Mostafa, una de esas que tranquilizan. Lleva usted una mañana colérica. Respecto a Marruecos, niega continuamente la soberanía de esta tierra y le ha servido para sacar rédito político. Vox, con esta PNL y con toda su actividad desde que entramos en el Congreso de los Diputados, ha dado un paso al frente. El día uno, Teresa López presentaba esta PNL, y cito literalmente, para el reconocimiento explícito y sin reservas por parte de Marruecos de la soberanía española de Ceuta, Melilla, Chafarinas y los Peñones. Todo esto para instar al Gobierno de la nación a que promueva dicho reconocimiento como pilar fundamental en las relaciones con Marruecos. Recordemos que contamos con un Gobierno débil del Partido Socialista, apoyado en Podemos, que gobierna junto con Podemos y que continuamente Mohamed VI aprovecha la debilidad de nuestro Gobierno para sacar tajadas. El 18 de marzo de 2022, Pedro Sánchez apoya la violación de las resoluciones de la ONU, dando su apoyo a la propuesta que Marruecos presentó ante dicha ONU en 2007. Todos los grupos del Congreso de los Diputados criticaron este papel del presidente, que sí contó con el apoyo de Juan Vivas. Ahora bien, hay varias formas de que te parezca mal el acuerdo al que Pedro Sánchez, y no España, Pedro Sánchez llega con Marruecos. La primera es la de los grupos independentistas, que se quejan simplemente por no haber sido informados, por no haber sacado tajadas de una negociación. Y la segunda es la del PP nacional, que se queja de que Sánchez no ha explicado, de que Sánchez no ha contado nada, de que hay opacidad, pero no dicen si el Sáhara debe ser de Marruecos, si no debe ser, simplemente callan. Se quejan de que no les dan explicaciones. Y por eso no apoyan a Sánchez, aunque el presidente Vivas, don Juan Vivas de Ceuta, sí que lo apoya. Decía hace tan solo un mes el señor Feijó, después de reunirse con el primer ministro de Marruecos, cuando se le preguntaba sobre la postura del Partido Popular con respecto del Sáhara. Dijo el señor Feijó, yo no puedo tener una postura mientras no conozca lo que ha pactado mi país. ¿Qué conoce usted que el señor Feijó no conoce? ¿No ha llamado usted al señor Feijó para contarle lo que le ha contado Sánchez? ¿O sabe usted lo mismo que el señor Feijó y usted apoya sin tener ni idea de lo que se ha pactado? ¿Es que a usted le da igual el resto de la nación? ¿A usted le vale con una promesa sobre la frontera de Ceuta? Dígame, ¿por qué esa diferencia con Feijó? ¿Es porque a Feijó le importa el país y a usted le importa que no le monten una manifestación en la puerta del ayuntamiento? ¿Eso es Ceuta? ¿Qué es esto? ¿Es parte de España? ¿O es un territorio de ultramar en la que gobierna un cacique? ¿Explíquelo? También decía el señor Feijó que en el ámbito de las resoluciones de la ONU debíamos entendernos con Marruecos, pero ya vemos como el Gobierno de Sánchez, apoyado por el Gobierno de Vivas, respeta las resoluciones de la ONU. Las resoluciones de la ONU son, efectivamente, a día de hoy, papel mojado. Vox, en cambio, apuesta por la firmeza y la claridad. Queremos una relación con Marruecos de respeto mutuo. Y Marruecos no tiene respeto mientras no reconozca la soberanía de esta tierra. El respeto empieza por reconocer quién es quién y por reconocer a Ceuta y Melilla como españolas. Por abandonar también, de forma explícita y clara, esa pretensión de conquista y de anexionar las dos ciudades. Por lo tanto, cuando Marruecos afirme que Ceuta y Melilla son españolas y solo españolas, entonces es cuando podremos tener relaciones diplomáticas basadas en el respeto. Por si a algún pro-marroquí le quedan dudas de que Ceuta es España y debe ser España, enumero los principales acuerdos internacionales en los que queda reflejada y acreditada la soberanía española de Ceuta. Nosotros vamos a votar en contra porque, como siempre digo, no estamos aquí para blanquear ninguna propuesta de este grupo de farsantes. La verdad es que ha llegado un momento de escuchar la alocución que ha hecho el señor Verdejo, que creo que más de uno aquí deseábamos tener unos cascos puestos porque ese recorrido que nos ha hecho, no sé, nosotros creemos que en pleno 2022 las referencias que usted hace constantemente y que lo único que hacen es poner de manifiesto que usted continúa anclado en otros tiempos no nos hacen ningún favor. Usted ya ha resuelto los problemas de todos los Ceutíes, ya ha trabajado por Ceuta y ahora vuelve, creo que no tenía nada mejor que registrar, que tirar de una proposición no de ley de su grupo. Vamos a desmontar algunas de las falsedades que usted ha dicho. Dice usted que esto es una proposición no de ley que presenta Teresa López. Esto no lo presenta Teresa López. Esto lo presenta la señora Olona, más conocida como Iberdro Lona, que hace firmar a seis o siete personas más de su mismo grupo esta PNL que les han puesto por delante. Lo presentan ustedes a finales del mes de mayo. Esto ya está presentado, esto ya está siguiendo sus cauces. Pero es que además, en el colmo de sus ridiculeces, hace prácticamente unos minutos que usted decía que los que estamos aquí no representamos a los Ceutíes, no representamos a los vecinos de Ceuta, y ahora quiere contar con el apoyo de los grupos de la Asamblea. Asamblea que usted muchas veces ridiculiza y dice que esto no es una Asamblea y esto no es un Pleno, que esto es un circo. Sin darse cuenta de que los payasos son ustedes permanentemente. Y usted quiere que se le pida al Gobierno de España que usted tampoco reconoce, al que insulta permanentemente y por lo tanto su contradicción es una tras otra. Pero lo más grave de todo para nuestro grupo municipal es qué pretenden ustedes con esta propuesta. En el seguimiento que yo he hecho como apasionada de la vida política, especialmente de la política local, de cómo han ido transcurriendo y cómo ha ido evolucionando el tiempo y la participación política, jamás he escuchado a ningún representante del pueblo de Ceuta y por lo tanto a ningún representante de los españoles, cuestionar tanto nuestra nacionalidad como lo hacen ustedes. Nunca en la vida, y aquí ha habido discusiones y broncas tremendamente gordas, muy importantes, nunca ningún diputado ceutí, ningún concejal de Ceuta ha cuestionado que esto sea España. Y vienen ustedes y lo cuestionan una vez, otra vez, otra vez. ¿No ven que el problema lo tienen ustedes? ¿Que tienen un complejo? ¿No ven que nos hacen perder el tiempo? ¿No ven que no vamos a entrar en sus provocaciones? No vamos a caer en insultarles, los que estamos aquí estamos plenamente orgullosos de ser ceutíes y españoles, con la identidad que nos caracteriza, con las diferencias que tenemos, pero tenemos muy claro qué es lo que nos une. Y cada vez que esta ciudad nos ha necesitado, ha encontrado a sus representantes al pie del cañón haciendo piña, olvidando cualquier tipo de diferencia, a todos sus representantes, menos a ustedes, como siempre, y, por supuesto, como usted cuestiona tantísimas cosas, nos deslegitima constantemente, nosotros no vamos a apoyarles. Muchas gracias. Gracias, señora Amén. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, hoy la extrema derecha trae una propuesta, supuestamente, para hablar de la relación diplomática entre España y Marruecos, pero, fíjense, ustedes no tienen ni una sola palabra, ni una sola palabra de pésame, por ejemplo, para las víctimas, para las decenas de personas cuyas vidas fueron arrabatadas el pasado viernes en la frontera de la ciudad hermana de Melilla. Ni una sola palabra. Estoy convencido de que los fascistas que creen que una frontera tiene que defenderse a cualquier precio, incluso matando a quienes huyen de la miseria y de la guerra, los muertos de la frontera de Melilla, les parece que están muy bien muertos. A mí me parece que es obligatorio empezar haciendo una referencia a esto. Yo lo siento, pero no puedo no hablar de esto. Iría contra mi propia naturaleza, contra la enseñanza de mis padres. A nosotros hasta ahora no nos hemos pronunciado y no hubiese gustado que hubiese algún tipo de declaración por parte de esta institución. Teníamos la esperanza de que fuera así, no ha sido así. Creo que es algo que no nos deja en buen lugar. Que en un día mueran decenas de personas en nuestras fronteras y aquí ninguno de los representantes de la soberanía popular diga ni pío al respecto, no es más que un ejemplo de la degradación política y moral que nos empuja el marco reaccionario. Creo que es nuestra obligación como servidores públicos al menos de quienes de verdad creemos en conceptos como la democracia o los derechos humanos luchar por un mundo en el que las personas no tengan que elegir entre el horror o la muerte y en el que los pasos fronterizos no sean nunca más sinónimos de tragedia. Porque también en las fronteras deben estar vigentes los derechos humanos. Vendría a no olvidar nunca esto. Y fíjense estos que me acusan a mí de pro marroquí esta gente aplaude hasta con las orejas que se haya aplastado brutalmente a cuarenta personas en la frontera de Melilla. Son negros. Está igual. Y venían con una propuesta relativa a la cristianofobia. Muchos de esos negros huyen de sus países porque son perseguidos. Algunos, algunos, si esta gente tuviese algún tipo de decencia, si fuesen cristianos de verdad, se pasarían, por ejemplo, a nuestra iglesia, de nuestra señora de África, y les preguntaría a aquellos negros cristianos que cómo están, que los atiende nuestra iglesia. Y también los atiende instituciones tan respetables como Cáritas. También atiende a negros cristianos. Esta gente nunca ha preguntado por ellos. Los principales cristianófobos son ellos, porque a ellos lo que les interesa es el color de la piel. Son negros. Da igual que mueran. Esta propuesta es otra trampa más. Y además, cualquiera que haya tenido un mínimo de estudio sabe que la cuestión de la españolidad de Ceuta y Melilla no depende de los planteamientos de Marruecos, sino depende de los terceros agentes, el resto de los estados. La Unión Europea, por ejemplo, en los procesos de mayo que nos respaldó de forma firme. El Gobierno de la Nación que mandó a su presidente aquí. De eso depende nuestra españolidad. Incluso, desde mi perspectiva, permítanme la licencia como autonomista, también depende de la declaración de Ceuta de una vez por todas como comunidad autónoma. Permítanme esa licencia. Pero no depende precisamente de lo que diga Marruecos. Y luego voy a contestar a dos cosas. Una muy brevemente. Cuando él habla sobre el acuerdo de Rabat y el Sahara, aquí el presidente de la ciudad, después de haber estado en Madrid, convocó una junta de portavoces y explicó con detalle la conversación que tuvo con los responsables del Gobierno de la Nación y la gente de la extrema derecha dijo que no venía a escuchar los argumentos de unos representantes traidores. Yo le di mi palabra al presidente de la ciudad y la voy a cumplir. Al margen de mi posicionamiento ideológico, lealtad a Ceuta y lealtad a la palabra de la presidenta. De ahí nada más. Luego ellos hablan, han mencionado que yo tengo algún tipo de resquemor con los judíos. Yo resquemor con los judíos. Resquemor con los judíos lo tiene nazi que lo tiene usted sentado detrás suya que alababa a la división azul. Sí, sí, alababa a la división azul. Decía que eran muy buenos división azul que luchó junto a Hitler. Y luego ustedes se enfadan porque yo los equiparo a los nazis. Si es que escuchándoles a ustedes, me sobran los argumentos. Muchísimas gracias, presidente. El voto va a ser evidentemente en contra. Gracias, señora Mustafa. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Nada más anunciar nuestro voto en contra de la propuesta. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Bueno, lo esperado, salvo en el caso del Partido Popular. En primer lugar, vamos por orden. Señor Gutiérrez, vota usted en contra. Dice que estas propuestas que no tienen sentido, que son payasadas. Y, hombre, más ridículo que su papel con respecto a la frontera y el de su partido no puede ser, señor Gutiérrez. Les recuerdo que recientemente ustedes han jugado a la ruleta rusa eligiendo la fecha en la que anunciaban que se iba a abrir la frontera y fallaban constantemente. De la aduana comercial que ustedes anunciaron, ¿qué sabemos, señor Gutiérrez? Y respecto a las muchachas de la delegada del Gobierno, ¿ha llegado ya a casa, señor Gutiérrez? Porque era la principal preocupación que ella tenía porque la frontera estaba cerrada, que no estaba su muchacha. Se ve que está mayor la mujer y ya no limpia. O es por otra cosa, o es porque los negreros de verdad sois vosotros. Respecto a la señora Amed, bueno, en primer lugar, señora Amed, usted ha afirmado que la diputada Teresa López no ha hecho esa propuesta, que es que la ha afirmado Macarena Lona. Mire, señora Amed, como usted no es de un partido de implantación nacional, usted juega a reunirse con Yolanda Díaz y con esas chicas, con Mónica Oltra también, ¿no se reúne usted con Mónica Oltra, la que está imputada por presuntamente haber ocultado que su marido abusaba de menores? Claro que cuando recordamos que usted se hace fotos con Tari Ramadán, con ese violador, pues ya no nos extraña tanto, señora Amed. Cuidado con quien se junte. No, perdón, cuidado con quien se hace la foto, con quien se junta ya lo sabemos todos, pero que esas fotos salgan a la luz le hacen daño. Luego, señora Amed, dice usted que esta propuesta no la ha hecho Teresa López, que la ha firmado Macarena Lona, señora Amed. Ah, también, también Teresa López. ¿Sabe usted que Macarena Lona las firma todas? ¿Por qué la secretaria? Fíjese, a que lo acaba de saber, a que no tenía ni idea. Claro, no, señora Amed, ¿ha hecho el ridículo? Ya está, no pasa nada, de vez en cuando aquí se hace el ridículo. Sí, sí, Macarena las firma todas, porque la secretaria. Y además también, también las firman los miembros de la comisión, también. Pero la propuesta es de Teresa. Como usted no tiene ni idea, bueno, ahora se va calentita a casa, se relaja allí y aprende un poquito sobre política nacional. Señora Amed, ¿qué le hace falta? Todo lo que ha dicho, como está basado en la ignorancia, porque se piensa que esto es un gueto y que funcionamos como en un gueto, pues no voy a entrar más al trapo. Ya ha hecho usted hoy el ridículo suficiente por hoy, señora Amed. Respecto al señor Mustafa, que dice usted que a nosotros nos parecen bien los muertos de la frontera con Melilla. Pues, mire, nosotros no hemos dicho nada al respecto de este tipo, señor Mustafa, pero el señor Sánchez sí que ha elevado el papel de Marruecos. Échele usted en cara algo al señor Gutiérrez, o es que ya se están planeando ir en la misma electoral, vaya a ser que usted se quede sin ese acta de diputado. Porque el currículum, ayer el currículum de la señora Chandramani era PP, pero el suyo es caballa, el suyo es Mohamed Ali, ese es su currículum. Ahora va a tener que cambiar Mohamed Ali por el PSOE y por eso no habla usted del papel de Pedro Sánchez y sus declaraciones con respecto a la actuación en la frontera. Por supuesto, usted no dice nada del Sáhara, es que lo omite completamente. Vamos a ver, señor Mustafa, ya que usted tiene ganas hoy de ser protagonista, que se ha levantado con el pie izquierdo, ¿qué le parece a usted la invasión del Sáhara? ¿Le parece bien? ¿O solo le parece mal el caso palestino? Ese le parece horrible. Hasta en su sede tiene una banderita palestina. Bueno, también le pueden poner a la sede la bandera LGTBI. Usted que va de musulmán, de defensor de los musulmanes, se le vio también ayer con una banderita LGTBI, ¿no, señor Mustafa? Apoyando el movimiento, apoyando los chiringuitos, todo lo que es ideología de género y LGTBI. Eso es como casa, señor Mustafa. No se puede ser estafador, al final se te pilla. Y respecto al Partido Popular, bueno, en breve se celebrará la Comisión de Exteriores para tratar esta PNL. No se puede decir que aprobar esta propuesta en esta Asamblea vaya a tener un efecto ni siquiera cerca que garantizado, pero la solicitud, el apoyo se debe mostrar. El apoyo se debe mostrar a la PNL se debe mostrar en la Comisión y también la solicitud se debe hacer al Gobierno de España. En España, en Madrid, saben, no tan bien como aquí, pero saben por quiénes está conformada esta Asamblea. Hay grupos que piensan en España, hay grupos que piensan en Marruecos. Yo sé que ustedes tienen un pacto con los grupos pro-marroquíes para sacar adelante sus presupuestos, que ustedes están más preocupados porque la frontera está abierta para que haya un libre tránsito de género de Tudán por Ceuta que de otras cuestiones que atallen a la nación, porque todavía estoy esperando la respuesta del presidente Vivas respecto a qué sabe usted que Feicó no sabe, qué sabe usted que le hace a usted tomar una decisión de apoyo a Pedro Sánchez y de apoyo a que se violen resoluciones de la ONU para tomar el Sáhara ilegalmente mientras su compañero el señor Feijó dice que no tiene ni idea de lo que se ha pasado. Decía el señor Mustafa que en una junta de portavoces entre ustedes, entre los amigotes, usted contó la conversación con Pedro Sánchez. ¿No se le ha contado a usted al señor Feijó quién miente de los dos? O cuéntele a usted públicamente ¿qué sabe usted que no sabe nadie? O vuelvo a insistir, ¿o es que a usted los asuntos que atañen a España le dan igual y exclusivamente mira por Ceuta? ¿Usted mira por Ceuta independientemente de los efectos que ello pueda tener en nuestra nación? ¿Es eso lo que le pasa a usted? Cuéntele, insisto, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué uno dice que no se sabe lo que se ha pactado y por qué usted apoya supuestamente sin saber lo que se ha pactado respecto a nuestra nación? La solicitud se debe hacer, se debe instar al Gobierno. Y para usted, señor Vivas, y ahora le voy a decir algo que quizás no le desagrade, es una oportunidad, una oportunidad para dar a entender a los Zutíes que no solo es un pelota de Pedro Sánchez, sino que de vez en cuando puede solicitar cosas que al propio Pedro Sánchez incomoden, pero que son necesarias para esta ciudad, como es el caso de la aprobación de esta propuesta. señor Verdejo, miro por Ceuta, no le quepa la menor duda, pero es que mirando por Ceuta miro por España, porque no hay ninguna mejor manera de defender a España que defender a Ceuta. Eso que le queda a usted claro. Yo supongo que con los años podrá usted llegar a la misma conclusión que tengo yo ahora, pero se mira por España mirando por Ceuta. Y aquí, simplemente para hacer, para constatar la realidad, aquí se vino a hablar del asunto y el señor Redondo no quiso oír del asunto. No quiso. No quiso porque me considera un traidor, pero yo eso no lo puedo evitar. Es una percepción subjetiva. Pero él, si está representando a los ceutíes, a los que… Él está ocupando ese escaño, creo que tenía la obligación de oírme. Por tanto, no sé yo quién mira o no por Ceuta. Y nuestra postura ha estado absolutamente clara respecto del acuerdo de Rabat y respecto de lo que pensamos de las fronteras. Queremos una frontera. Una frontera europea, una frontera moderna, una frontera bien dotada, una frontera en la que se aplique Schengen sin excepción y en la que haya una aduana comercial. ¿Lo quiere usted más claro? Pues eso es lo que queremos. Y además, y además, comparto plenamente lo que ha dicho la señora Amez. Aquí ningún grupo se ha dedicado a traer dudas acerca de si Ceuta es España o no. Porque Ceuta es España porque lo garantiza el ordenamiento constitucional, nuestro estatuto de autonomía, los poderes públicos del Estado, la historia y la voluntad y el deseo de todos los ceutíes. Piensen como piensen y recen como recen y se llamen como se llamen. Señor Rottomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Creo que poco hay que añadir a la locución del presidente. La intervención del señor Verdejo es como siempre incongruente y absurda. Mezcla cosas. Dice que el presidente vulnera o viola las resoluciones de la ONU. A continuación, dice que lo de la ONU no sirve absolutamente para nada. Verdaderamente, es patético el escaso nivel que tiene este grupo político que ha venido a la ciudad nada más que a romperla. ¿Pero qué sentido tiene esta propuesta realmente? ¿Cuál es el sentido que tiene la propuesta como ha apuntado ya el presidente? Bueno, pues es una propuesta que ha presentado la diputada, la locutora barra diputada de su grupo en el Parlamento Nacional. Le recomiendo a esa señora y a este grupo político que sepa que las cosas del Parlamento Nacional hay que presentarlas allí y dejar la Asamblea para cuestiones relativas a Ceuta y no convertir esto en una especie de caja de resonancia constantes. Además, pide usted que la Asamblea apoye esta propuesta suya a una Asamblea que usted considera ilegítima. Otra incongruencia más. O sea, quiere que le apoyemos una Asamblea que considera ilegítima. Que, por cierto, usted está sentado ahí. La ilegitimidad parece ser que no le importa a la hora de cobrar esos 20.000 euros anuales más lo que le cuesta a la ciudad, el resto de grupos de inasistentes que habitualmente no asisten a nada, usted que tampoco va a las comisiones informativas, que tampoco va a la Junta de Portavoces, seis asesores, alguno es miembro de la CEDADE, ya lo digo todo. Evidentemente, no entiendo para qué traen esta propuesta. A ustedes, que tanto le gusta la historia, hay un periodo determinado de la historia, ¿desde cuándo Marruecos tiene esta reivindicación o esta postura? Desde el nacimiento mismo de la nación, desde el momento en que se independizan, desde los años 60. Siempre lo han tenido. Nadie les ha pedido lo que ustedes piden ahora, nadie les ha pedido ni siquiera a Franco. Franco era pro-marroquí, evidentemente. En su mismo escrito dicen que es absurda la propuesta, porque en su mismo escrito dicen que Marruecos carece de base jurídica para sus pretensiones. ¿Para qué la traen? No lo entiendo, no lo entiendo. Hablan de reconocimiento de soberanía. ¿Usted sabe lo que es el concepto de soberanía? ¿Lo sabe realmente? Estudie un poquito, estudie un poquito. La soberanía es ejercer el poder sobre un territorio. Lo dijo Bodino en el siglo XVI. Fíjate si hace tiempo. O sea, que eso es una realidad... ¡Bah, bah! El otro claro, si es un iletrado. Es evidente que no lo conoce, no sabe lo que es la soberanía. ¿No está España ejerciendo la soberanía sobre este territorio? No ejerce España la soberanía, no tenemos aquí instituciones, instituciones del conjunto de España, su administración, su fuerza de seguridad, sus sistemas institucionales, su constitución. Realmente no ejerce la soberanía. Lea a Kade Smith, que es más de su cuerda. La soberanía se ejerce, es un hecho. Bien. Es ofensivo, es absurdo y es ofensivo. ¿Por qué le otorgan a Marruecos la capacidad de expedir certificado de españolidad? Eso es lo que están haciendo ustedes con esta propuesta. Darle a Marruecos la capacidad de expedir certificado de españolidad. ¿Esto qué es? ¿Usted no es español porque lo diga a Marruecos? Yo no soy español porque no lo diga a Marruecos. ¿Esto qué es? Realmente lo suyo es patético. Ceuta es española, le guste a quien le guste y lo diga quien lo diga. ¿Para qué han traído esta propuesta? Pues como siempre, para utilizar a Ceuta, para manosear nuestra ciudad, como hacen habitualmente su partido político, manosear a Ceuta y a sus ciudadanos para sus logros puramente propagandísticos y electorales, de un partido que no tiene escrúpulos, no tiene escrúpulos en utilizar nuestra ciudad, ya lo ha demostrado el señor Abascal, cuando en mitad de la desgracia vino aquí, vino aquí a sacar rédito político. Tardó un día, luego a los cinco días volvió a repetir la visita. Por cierto, no ha ido a Melilla. ¿Por qué no ha ido a Melilla? Pues no ha ido a Melilla porque de Melilla no puede sacar poca cosa. En Melilla no puede ir y decirle, como hizo aquí, a la mitad de la población, que son quinta columnistas, porque lo que han entrado en Melilla son senegaleses. Aquí no puede hacer su propaganda política. Aquí no puede hacer lo que ustedes están pretendiendo y que se ha visto claramente reflejada en la votación de las medallas. Se ha visto claramente reflejada que ustedes consideran que los musulmanes de Ceuta son marroquíes. Es decir, dicen lo mismo que marruecos. Ustedes, explícitamente, lo dicen con respecto a los ciudadanos musulmanes de Ceuta e implícitamente con este tipo de propuestas. Incluso ha delizado usted una palabra horripilante para definir a Ceuta, territorio de ultramar. De verdad, lo suyo ya es de traca. En fin, a Ceuta no necesita que se le reconozca, nadie reconozca su españolidad. Lo dice la historia, lo dicen las leyes y lo dice la voluntad de este pueblo, pese a propuestas como las suyas. Pese a propuestas como las suyas. Nosotros entendemos, como ha dicho el presidente, que las relaciones con Marruecos tienen que estar basadas en el respeto mutuo. Esa es la base. Y le voy a recordar simplemente simplemente el artículo 1 de nuestro Estatuto de Autonomía. Ceuta como parte integrante de la Nación Española y dentro de su indisoluble unidad. Ceuta como parte integrante de la Nación Española. Lo firma el rey Juan Carlos I. ¿Le vale ese rey? ¿O está usted al servicio de otro? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Ha finalizado el debate. Ha finalizado el debate. No, en base al artículo 53. Lo tiene que interpretar esta presidencia. Pero se lo estoy solicitando. Yo se lo solicite y usted lo dañiga. Yo lo solicito, yo lo deniego porque, señor Mustafa, ha habido alusiones cruzadas. No, no, no. La segunda intervención. Ha habido alusiones cruzadas, no hay segunda intervención. No, le hacelo usted bien. Bueno, bueno, presidente. Le hacelo usted bien. No, no, lo leyo bien. Usted no quiere que yo intervenga, lo acepto. No, es que yo no quiero que usted intervenga. No, 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 no aplica el mismo criterio con todo. Que las segundas intervenciones son en las propuestas del Gobierno, no en las propuestas de los grupos políticos. No lea usted las propuestas del Gobierno. Lea usted las propuestas de los grupos políticos y intervienen en el primer turno para fijar posición. Si no, que me corrijan las... Que no, que no es así. señor Mustafa. Bueno, pues muy bien. Si lo va a tener usted, señor Mustafa, ¿alguna vez se lo ha prohibido? No estoy siendo injusto con usted. Por lo menos, al menos, al menos no lo pretendo, señor Mustafa. Bueno, señora secretaria, que vamos a proceder a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Ah, que es verdad, si estábamos, lo estábamos haciendo, porque a mano alzada lo estábamos haciendo. ¿Votos a favor de la propuesta? Cuatro. ¿Votos en contra? Dieciocho. ¿Abstenciones? Ninguna. La siguiente propuesta está presentada por el grupo MDIC. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra?